Los perros son conocidos por ser grandes devoradores de todo tipo de alimentos, pero muchos de los alimentos que son seguros para los humanos pueden ser peligrosos e incluso tóxicos para ellos. Como dueño de un perro, es importante que conozcas cuáles son estos alimentos comunes que pueden ser una amenaza para tu mascota y que tomes medidas para evitar que los consuman. En este video te mostraré algunos de los alimentos más comunes que los perros no deben comer y las razones detrás de sus peligros potenciales, así que quédate hasta el final que el último es el más común y es el más causante de grandes problemas e incluso hasta de muertes en caninos, pero antes de comenzar recuerda suscribirte, así estarás informado de muchas más cosas para el cuidado de tu perro. El chocolate. El chocolate es un alimento delicioso y popular en todo el mundo. Su sabor único y su textura cremosa lo convierten en un dulce ideal para compartir con amigos y familiares. A lo largo de la historia, el chocolate ha sido apreciado por su sabor y por sus supuestos beneficios para la salud, sin embargo en perros no es el mismo caso, pues, el chocolate contiene un compuesto llamado teobromina, que es tóxico para los perros, así como para otros animales como los gatos. La teobromina puede causar problemas nerviosos, musculares y cardiovasculares en los perros y en casos graves puede incluso causar la muerte. Los perros no pueden metabolizar la teobromina tan fácilmente como los humanos, por lo que incluso una pequeña cantidad de chocolate puede ser suficiente para hacer daño. Por esta razón, es importante que los dueños de mascotas eviten dar chocolate a sus perros y tomen medidas preventivas para mantener el chocolate fuera de su alcance. Los síntomas de consumo de chocolate en los perros pueden incluir comportamiento hiperactivo, aumento de la frecuencia cardíaca, temblores musculares, diarrea, vómitos, espasmos musculares, deshidratación, sed extrema y en casos graves puede conducir a ataques convulsivos y la muerte. Se considera que la dosis de teobromina peligrosa para los perros es de entre 250 y 300 miligramos por kilogramo de peso corporal. Por ejemplo, un perro de 10 kilogramos tendría que comer entre 2.5 y 3 gramos de chocolate para presentar síntomas graves de intoxicación. Sin embargo, incluso una pequeña cantidad de chocolate puede causar malestar estomacal y otros síntomas menores en los perros, por lo que es mejor evitar que lo consuman en cualquier cantidad. Si sospechas que tu perro ha comido chocolate, es importante contactar a tu veterinario inmediatamente. En algunos casos, el veterinario podría recomendar que induzcas el vómito de tu perro para expulsar el chocolate de su sistema antes de que sea absorbido por su cuerpo. Además, el veterinario podría administrar medicamentos o realizar otros tratamientos para ayudar a reducir los efectos de la teobromina en el cuerpo del perro, es importante resaltar que no todos los perros pueden presentar síntomas graves ya que todo dependerá de su metabolismo y tolerancia. Otro alimento que no es recomendado para los perros son las uvas y pasas. Las uvas y las pasas son alimentos deliciosos y nutritivos que se han cultivado y consumido durante miles de años. Las uvas, que se encuentran en una variedad de colores y sabores, se consumen frescas o se utilizan para hacer vinos y otros alimentos procesados. Las pasas, por otro lado, son uvas que se han secado al solo en un horno para darles una textura dulce. Tanto las uvas como las pasas tienen muchos beneficios para la salud y se han relacionado con una variedad de efectos positivos, desde mejorar la digestión hasta reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Aunque las uvas y las pasas son alimentos saludables para los humanos, son altamente tóxicas para los perros y otros animales domésticos. La razón detrás de esto no se conoce con certeza, pero se cree que una sustancia presente en las uvas y las pasas puede causar daño renal en los perros, incluso una pequeña cantidad puede ser suficiente para provocar síntomas graves como vómitos, diarrea, debilidad, pérdida de apetito y en casos graves, insuficiencia renal aguda que puede ser fatal. Si sospechas que tu perro ha comido uvas o pasas, debes llevarlo inmediatamente al veterinario para recibir atención médica. La sustancia exacta en las uvas y pasas que es tóxica para los perros no se conoce con certeza, pero se cree que una sustancia presente en las uvas y las pasas puede causar daño renal en los perros, se han propuesto diferentes teorías, entre ellas el contenido de taninos, el contenido de ácido úrico y la presencia de una toxina fúngica. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada, lo que se sabe con certeza es que tanto las uvas como las pasas son altamente tóxicas para los perros y puede causar síntomas graves como vómitos, diarrea, debilidad, pérdida de apetito e insuficiencia renal aguda. Según algunas teorías, una dosis de 10 a 30 gramos de uva por kilogramo de peso corporal puede ser peligrosa para los perros, sin embargo, cualquier cantidad de uvas es potencialmente peligrosa para los perros, por lo que los dueños de perros deben evitar que sus mascotas coman uvas en cualquier cantidad. Es importante destacar que algunos perros pueden ser más sensibles y pueden enfermarse después de comer una cantidad menor de uvas, si se sospecha que un perro ha comido uvas, es importante acudir al veterinario de inmediato. Por otra parte tenemos el aguacate, el aguacate, también conocido como palta en algunos países, es una fruta que ha ganado popularidad en todo el mundo gracias a su sabor delicioso y sus beneficios nutricionales. Originario de Mesoamérica, el aguacate es rico en grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales, lo que lo convierte en un ingrediente versátil y nutritivo para una gran variedad de platillos. A pesar de todos sus beneficios el aguacate es tóxico para los perros debido a la presencia de una sustancia llamada persina, que se encuentra en la cáscara y el hueso del fruto. La persina puede causar diversos síntomas en los perros, como vómitos, diarrea, dolor abdominal e incluso problemas respiratorios y cardíacos. Algunos perros pueden ser más sensibles a la persina que otros, ya que todo dependerá de la cantidad que consuma, el tamaño del perro, su metabolismo y otras cosas más, por lo que es importante que los dueños de perros eviten darles aguacate en cualquier cantidad. De igual manera se encuentra la cebolla y ajo, estos alimentos son tóxicos para los perros. Los ajos y la cebolla son dos ingredientes fundamentales en la cocina de muchas culturas en todo el mundo, ambos tienen un sabor y aroma fuerte y distintivo y se pueden usar de muchas maneras a la hora de cocinar. Ambos ingredientes también tienen propiedades medicinales, se les atribuyen beneficios antiinflamatorios y promueven una buena salud del corazón. Además, el ajo y la cebolla tienen propiedades antioxidantes que pueden proteger contra ciertos tipos de cáncer, pero esto es todo lo contrario en perros, pues el ajo como la cebolla son altamente tóxicos para los perros, ya que contienen sustancias como la N-propil disulfuro y la tiosulfato, que pueden dañar los glóbulos rojos y causar anemia en los perros si se consumen en cantidades suficientes. La anemia resultante puede ser leve o grave, y puede causar síntomas como debilidad, fatiga, falta de apetito, vómitos, diarrea y orina de color oscuro. Es importante mencionar que la toxicidad de la cebolla y el ajo puede variar dependiendo de la cantidad y la forma en que se consumen, por ejemplo, mientras que una pequeña cantidad de cebolla cruda puede ser suficiente para causar problemas, es probable que una cantidad mayor de cebolla cocida no sea tan peligrosa. En cualquier caso, se recomienda no dar a los perros alimentos que contengan cebolla o ajo, ya sean crudos o cocidos, para evitar cualquier posible riesgo de toxicidad. La cantidad de cebolla o ajo que puede resultar peligrosa para los perros depende de su peso corporal, pero en general se considera que una cantidad entre 15 y 30 gramos de cebolla por kilogramo de peso corporal puede ser peligrosa para los perros. Además, según el Instituto de Farmacología Veterinaria y Toxicología de la Universidad de Zurich, la dosis tóxica para perros y gatos está en 5 gramos por kilogramo de peso corporal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cualquier cantidad de cebolla o ajo puede ser perjudicial para la salud de los perros y puede causar síntomas como vómitos, diarrea, anemia, debilidad y dificultad para respirar. Por lo tanto, se recomienda evitar dar cebolla o ajo a los perros en cualquier cantidad. Otra sustancia que es dañina en perros es el alcohol. Aunque seguro sea muy difícil que alguien de alcohol a un perro, es importante también mencionarlo, ya que el alcohol es una sustancia que se consume en todo el mundo y que forma parte de muchas culturas y celebraciones. Sin embargo, su consumo también puede conllevar riesgos para la salud, tanto a corto como a largo plazo. El alcohol es tóxico para los perros debido a que sus cuerpos no están diseñados para procesarlo eficazmente, los perros metabolizan el alcohol a un ritmo mucho más lento que los humanos, lo que significa que incluso pequeñas cantidades de alcohol pueden tener efectos tóxicos en su organismo. Además, los perros son más sensibles a los efectos del alcohol debido a su menor tamaño y peso corporal. Los efectos tóxicos del alcohol pueden incluir vómitos, diarrea, disminución de la coordinación, problemas respiratorios e incluso coma y muerte en casos extremos. Por lo tanto, nunca se debe dar alcohol a los perros y se deben mantener las bebidas alcohólicas y los productos que contienen alcohol fuera del alcance de las mascotas. Otra cosa muy común es la cafeína y teína. Se encuentran en muchas bebidas y alimentos, incluyendo café, té y refrescos. Estos compuestos pueden ser tóxicos para los perros y causar vómitos, diarrea, aumento de la frecuencia cardíaca, temblores y convulsiones. La cafeína y la teína son sustancias que se encuentran en bebidas tales como el café, el té y algunas bebidas energéticas. La teína y la cafeína son químicamente iguales, pero la teína se encuentra específicamente en el té. Ambas sustancias son estimulantes del sistema nervioso central, siendo la cafeína la más conocida como estimulante. Tienen efectos similares, como la mejora del estado de ánimo, la reducción de la fatiga y el aumento de la concentración. La cafeína y la teína son tóxicas para los perros porque son estimulantes del sistema nervioso central. Estas sustancias pueden afectar el corazón y los pulmones de los perros, causando latidos irregulares del corazón, aumento de la respiración, temblores musculares, convulsiones y en casos graves, incluso la muerte del animal. Además, los perros son más sensibles a la cafeína y la teína que los humanos, lo que significa que incluso una pequeña cantidad puede ser peligrosa para ellos. A menudo, estas sustancias se encuentran en bebidas, medicamentos y alimentos que los humanos consumen regularmente, como el café, el té, el chocolate y algunas bebidas energéticas. Por lo tanto, es importante mantener estos productos fuera del alcance de los perros y asegurarse de que no los consuman sin supervisión. No hay una cantidad específica de cafeína o tenina que sea universalmente tóxica para los perros. La cantidad que puede causar toxicidad puede variar según varios factores, como el tamaño y peso del perro, la cantidad ingerida y la sensibilidad individual del perro a estas sustancias. Por último tenemos a los huesos cocidos. Los huesos cocidos son peligrosos para los perros, porque se vuelven más frágiles y se astillan fácilmente cuando se mastican, lo que puede provocar que un perro se trague un trozo afilado del hueso, causando lesiones graves en el tracto digestivo o incluso obstrucciones en el estómago o los intestinos. Además, los huesos cocidos pueden astillarse en pequeños fragmentos que quedan atrapados entre los dientes del perro, lo que puede causar dolor, inflamación y enfermedades dentales. Por estas razones, se recomienda evitar dar huesos cocidos a los perros y ofrecer en su lugar huesos crudos, existen muchas opiniones acerca de si los huesos crudos son mejores que los huesos cocidos para los perros. En general, los defensores de alimentación cruda argumentan que los huesos crudos son más seguros para los perros que los huesos cocidos, ya que estos últimos se vuelven más frágiles y pueden astillarse, lo que presenta un riesgo de perforación en el tracto digestivo. Además, los huesos crudos son una buena fuente de calcio y otros nutrientes que los perros necesitan para mantenerse saludables, sin embargo, los detractores argumentan que los huesos crudos pueden contener bacterias peligrosas como la salmonella o la erichia coli, lo que puede poner en peligro la salud del perro y la de su dueño. Por lo tanto, es importante asegurarse de que los huesos crudos provengan de una fuente segura y estén almacenados adecuadamente antes de alimentar a su perro. Como siempre, se recomienda consultar con un veterinario antes de hacer cualquier cambio en la dieta de su perro. Hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado, cuéntame qué opinas de estos alimentos, si te gustó el contenido recuerda suscribirte al canal, darle me gusta y dejar un comentario, de esta forma me estaría ayudando mucho y así llegar esta información a más personas. Hasta la próxima.